Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy quiero mostraros las tareas diarias que realizo con los canarios mañana y tarde Porque os lo digo de verdad, esto tiene también su trabajo Esto es una afición que tiene una responsabilidad grande Porque tiene que estar cuidándolos, vaya si los quiere tener medianamente bien Diariamente, quiero mostraros y deciros cuánto tiempo más o menos dediqué por pareja Entre limpieza, agua, bebida y de todo Lo primero que hago es limpiar el suelo, mira como está Y esto de aquí lo que nos induce a tener insectos, bichos, piojillos Y esto es lo primero que hay que hacer, intentar limpiar el aviario Un barrito, si lo tenemos fregado y limpio una vez a la semana Una vez a la semana, cogemos y le damos su fregado, limpiamos el fondo, limpiamos todo Yo lo digo porque lo que hago yo diariamente Y lo voy a hacer rápido para que lo veáis ustedes Porque se tarda más tiempo del que os creéis ustedes Yo lo digo más o menos aproximadamente El tiempo que se va por cada pareja de estas, una pareja Son ocho horas por una pareja Una ocho horas Y no diréis ocho horas por pareja Porque un año limpiándole el arpiste Un año cambiándole el agua Un año mirándole los huevos Un año dándole comer a los pichones Limpiando, preparando, desinfectando Yo lo digo que yo todos los días Mínimo una hora estoy aquí metido en el aviario Una hora, eh Porque dándole, si los quieres tener Bien cuidado, vayas Y yo no me pongo como ejemplo Sino tenerlo todo medio decente ¿Lo ven? Mira que sale, esto es diario Diario Después esto nos lo llevamos a los pies Y esto lo que nos induce es a tener el aviario sucio Aquí como tengo solo una mano Después lo recojo Pero yo lo tengo apartado Lo próximo que hago Es Si estuvieras echándole vitamina o agua El agua, eh Y esto te se va Mira cuantos bebederos hay aquí Mira Que se dice pronto, ¿no? Todos los bebederos que hay Y esto te se va Por lo menos 15 minutos diarios Cambiarle el agua y la bebida Por la mañana Intentar siempre cambiar el agua Por la mañana Cuando se termina Lo próximo que hago es revisar los huevos Es dándole la vuelta a los huevos, eh Para que no se ponga el embrión malo Por ejemplo El 6 me está poniendo Y le damos media vuelta Lo movemos ¿Para qué? Para que el embrión No se pegue a la cáscara y se nos muera A todos, eh Lo estoy haciendo rápidamente A todo lo que nos estén poniendo Lo próximo Después de darle la vuelta Es recoger los huevos Voy a poner estas de aquí Luego tenemos ahí el huevo Cogemos el huevo Lo vamos a poner Que es la 6 Vamos a ponerlo donde estaba Donde le hemos dado la vuelta anteriormente Le ponemos los huevos Todo esto lo estoy haciendo rápido Pues imaginaros Un huevo de plástico Y lo ponemos en su sitio ¿Lo ves? Esto es con una pareja solo Ustedes imaginaros Ahí Lo próximo que hago Prepararle la papilla Que ustedes ya sabéis Y dándole papilla a todos A todos A todas las crías Y Después de darle la papilla Verificar los anillamientos Este hay que anillarlo Por ejemplo Imaginemos que ya le hemos dado la papilla Pues imaginaros Que ahora tengo que empezar Lo tengo que anillar Y anillando los canarios Después de anillar los canarios Por ejemplo Digo anillado Se quitan de aquí Verificar los nuevos nacimientos Después Para que ustedes Esto es rápido Este me tuviera que haber nacido Ayer Vamos a verificarlo Para darle la papilla Como siempre he dicho 24 horas después Esta es muy buena canaria Mira, mira Que me están naciendo Hostia Que guay Vamos a ayudarle Mira que está Medio nacer Mira que casualidad Pues mira Voy a aprovechar Para hacer dos vídeos Este no Este mismo vídeo Lo vemos Lo vemos Que está ahí La cáscara Medio vacía Los dos No tiene sangre Espérate ¿Cómo lo hago Para que lo pueda grabar Y verlo ustedes? ¿Dónde puedo poner la cámara? ¿Dónde lo puedo poner? A ver Si lo puedo poner aquí Vamos a intentar hacerlo Voy a poner la cámara en la boca A ver No puedo Para que lo veáis Esto es muy importante Y aquí sí se ve Vemos aquí Que no tiene sangre A este huevo Le falta un poquito De fuerza ¿Lo ves? Lo quitamos Que no hay sangre Está a punto de nacer Le sacamos la cabeza Y hace que se estire el cuerpo Nace con poca fuerza Pero hay que abrirlo Porque así no se van a morir Esto literalmente Tuvieran que haber nacido ayer Quitamos la cáscara Lo ves que no tiene nada de sangre Si hubiera un hilillo Este se iba a morir Este si no Si no lo llegamos a ver salvado Y este igual El hermano ¿Lo ves? Está con el pico Por selección natural Fuera haber muerto los dos Lo ves que está sin sangre En el huevo Este se iban a morir los dos Lo estoy grabando ahí Sí Lo ves que está sin sangre Por la cáscara Y el huevo también consumido Este se iban a morir Los dos crías Seguro Lo dejamos hasta mañana Ahí Porque iban a morir Estos iban a morir Seguro Seguro ¿Lo ves? Y ahora lo dejamos aquí 24 horas Con la madre ¿Lo ves? Acaban Le servo a la vida Estos dos pichones Estos iban a morir 100% ¿Lo ves? Acaban de salir Porque están Un esfuerzo increíble Vamos a dejárselo a la canaria Y hasta mañana No le damos de comer Han tardado 24 horas No 48 horas más En nacer Pues así hemos aprovechado ¿Eh? Que alegría Esos dos van a vivir Ahora como un muy buena canaria No se sale Ya sabéis Cuando pasen 24 horas Y no hagan nacido Y estén picoteados Y no tengan sangre En la cáscara Os va a ayudar Y ahora dale Como los pichones Os los dejo allí Como están los pichones Y así son las tareas diarias Que realizo Con final feliz Ahí está La canaria ya metía Estas son las cosas Que me dan alegría De verdad Y os lo comparto con ustedes Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de youtube Y que tengáis Mucha suerte Con la cría Hasta luego